¿Para qué quieren esas porquerías? Bueno, mis amigos me están ayudando a tener mis alitas. Es que... No entiendo qué pasó, que no tengo alitas. Muy simple, porque no eres un ángel. ¿Entonces qué soy? Un diablo. ¿En serio? Por supuesto. Por eso no tienes alas, ni aureola en la cabeza, ni túnica blanca. ¿No ves que tu barba es así como de la de diablo? No sé cuánto de esto tengo que decir que antes eras muy malo. Te gustaba golpear, golpear a los niños, castigarlos. Eras muy malo. Un momento. Quiero que me contestes una pregunta. Todas las que quieras, todas las que quieras. ¿De veras soy un diablo? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. Malo. Malo, malísimo. El más malo de todos, el más malo. Entonces, ¿por qué no tengo cuernitos y una colita roja de diablo? ¿Qué? Si fuera diablo, tendría cuernitos y colita roja. Y no tengo nada. Así que soy un ángel. Nada más que se le olvidaron las alitas. No sé a quién, pero se les olvidaron las alitas. Ya, 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 aquí está. Mira, mira, mira. Ya, 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 ya ¡Gracias!